Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar con tu presencia Y haces tender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar con tu presencia Y haces tender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Llenas el lugar con tu presencia